Siguiendo con más, tras 37 años de militar en el Partido Acción Nacional, el ex candidato a la gubernatura de Nuevo León, Felipe de Jesús Cantú, renunció anoche a este organismo político. En una misiva, el también exalcalde de Monterrey señaló que ha tenido en casi cuatro décadas el privilegio de representar al blanco y azul ante organismos electorales, federales y locales, siendo candidato a gobernador, alcalde, regidor y diputado con responsabilidad, lealtad y espíritu de servicio a la comunidad. Añadió que su participación con el partido cumplió ya un ciclo y adelanta que en las nuevas misiones que haya que tomar tendrá en cuenta que el más alto privilegio de una persona es servir a los demás. Desde el 27 de enero ya había trascendido que Cantú renunciaría al partido y se uniría a Morena para buscar una diputación. La renuncia de Cantú fue calificada por el senador con licencia del PAN, Víctor Fuentes, como muy triste y dolorosa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!